bienvenidos a gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram también queremos indicarles que pueden ver todos los programas de radio y televisión de gerencia para todos en nuestra página en youtube gerencia para todos podemos compartir en sus redes sociales estos programas o ver aquellos sean de su interés ya que están clasificados por temas hoy vamos a conversar sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras la construcción de nuestros emprendimientos y es necesario muchas veces tomar puntos de inspiración modelar conductas exitosas de emprendedores internacionales o nacionales vamos a hacer énfasis en aquellos emprendedores que se hicieron a sí mismos sin privilegios ni riquezas creando una sinergia entre visión trabajo sobre todo trabajo muy duro constancia y también con mucha responsabilidad estas personas que se han hecho a sí mismos han creado inclusive emporios empresariales partiendo de cero probando que el carácter del ser humano determina su destino ejemplos como el de andrew carnegie que es un self made man un hombre hecho a sí mismo con muchísimo trabajo buscando la excelencia es un caso legendario el ascenso evolutivo de ser un niño inmigrante en los estados unidos hasta llegar a convertirse en un capitán de grandes empresas también un mecenas en el mundo del arte y la cultura igualmente de muchísima relevancia fue el caso de tomás edison quien sólo recibió tres meses de educación y terminó creando inventos como la luz artificial estos casos son realmente inspiradores y por eso nos gusta aquí en gerencia para todos reportar estos puntos fundamentales para que todos tomemos fuerzas aún en las circunstancias más difíciles para construir nuestras propias máquinas financieras ya regresamos aquí en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo muchísimas gracias por cierto por seguirnos en redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram ya regresamos